hola a todos muchas gracias por estar viendo este vídeo el tema de hoy es las actrices más hermosas de la india según mi criterio hago este vídeo a pedido del público pero en realidad nadie me dijo como que hay hace un vídeo de las mujeres más bonitas pero pues cada que subía en facebook algo que pues que si o no como hombres con poca ropa así como nos encantan a nosotras chicas pues llegaron los hombres a decir hay para nosotros que pues usted siempre sube imágenes de hombres así que dije pues les voy a hacer el vídeo de las actrices más hermosas de la india la más la mujer que no le ha llegado reemplazo a la actriz india que en mi opinión sigue siendo la más hermosa y no ha podido llegar otra mujer que le quite el lugar en cuanto a belleza se refiere y se trata de aishwarya rai me parece que esta mujer o sea no sé es de las mujeres más hermosas que ha llegado a parir el planeta tierra porque es que es divina o sea es extra divinas todo ojos nariz boca cabello todo y tiene más de 40 años pues y no sé si la vieron en ideal high ella venía a hacer papeles como es en cine más bien de tipo independiente y hoy en hay papeles donde ya está pues como una mujer mucho más común por allá pues yo no golpeada por la vida pero llega en ideal high en un papel en el que es súper sensual es una poeta espectacular divina regia hermosa es que es tremendo voltaje en el que aparece aishwarya rai en esta película es que es divina es divina la tienen que ver esta otra actriz es priyanka chopra me parece a mí que su belleza pues si es completamente proporcional a su sensualidad y la vi por primera vez en aitras y me pareció hermosísimo me parece que es súper súper buena actriz en este papel que hizo de mericom lo hizo súper bien y salía también así pues como súper natural hay por ahí por ahí las malas lenguas dicen que ya se ha hecho esto que se ha hecho lo otro que yo no sé qué yo no sé no sé desde la primera vez que la vi hasta ahora para mí sigue siendo una mujer hermosa y recontra regia quien no ama cayol o sea en serio quien no ama cayol yo creo que cayol es de las actrices indias con más número de fans porque porque aparte de que es súper linda aparte que tienes tiene unos ojos así hermosos aparte de que cada año se pone mucho mucho más bonita pues es demasiado talentosa cayol tenía que ser actriz porque tiene un carisma su personalidad es que es es que yo no entiendo por qué no sigue castigando con sacando tan poquitas películas últimamente cayol por favor pues necesitamos verte más carina japur es para mí la mujer más regia de todo bolivu es demasiado acertada con todo lo que elige o sea ella usa colores siempre se ve demasiado demasiado divina y ella durante su embarazo que dijo esconderse hay no que tal ya era foto por acá foto por allá y siempre súper regia con su barriguita pero vestida hermosa espectacular es que la admiro la admiro esta otra chica la aman o sea los chicos enloquecen por esta mujer a mí me parece que es una mujer sí súper bonita tiene un rostro muy particular y muy bonito pues es como es un rostro muy lindo es de unas facciones distintas pues que no sé ni cómo decirlo su rostro es como alargado incluso pero es muy muy bonita y pues los indios la aman la aman y bueno tenemos a preiti hizo muchas películas de bollywood películas que fueron súper buenas y era cachetona y hermosa los ojos eran grandes los labios eran pues gruesos y me parece que se veía divina hermosa preciosa a mí preiti me parece divina pero no sé qué rayos pasa no sé si es que tuvo varios fracasos de taquilla juntos que no le han vuelto a dar papeles o no sé pero yo necesito a esa mujer en la pantalla otra vez de ella se ha dicho mucho se ha arrumburado mucho que se ha hecho pues cosas en su cara que eso que lo otro quizás sí quizás si no sí o sea porque se le nota igual me parece que se sigue viendo demasiado divina y me encantaría verla otra vez no sé ustedes bueno rani muquerji es pues prima de cayol con unos ojos divinos un rostro muy bonito yo la había visto la última vez que la veía así que estaba como un poquito gordita fue en bumba y tulquis pero aparecía divina igual hay una escena en la que ella ya está así como pues soy la mujer más regia del mundo y se pinta incluso los labios de rojo para salir no sé si fue en el tráiler si es una imagen que hay por ahí o fue en la película no estoy segura rani yo sigo sin entender que qué pasó porque pues a ver ese señor chopra sí muy poderoso en la industria pero no sé si sus personalidades hicieron pues así la super conexión no sé si la química ahí fue tan poderosa pero es que pues él para rani muquerji a mí sí no me parece lo siento pero es que a mí me parece demasiado amarguito para rani pero bueno pues finalmente eso solamente le tiene que importar a rani pues pero pues no da la opinión esta chica shruti hassan esto como que le hace a uno entrenar ciertos músculos de la lengua y el rostro que uno nunca jamás en la vida había llegado a mover así que pues eso es un poquito complicado pero bueno esta nena shruti hassan ella es más popular principalmente en las películas del cine telugu esa nena me parece divina ella ya debutó en bollywood no sé si le han vuelto a ofrecer papeles ojalá que sí en el cine telugu ella sí sigue todos los años película 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 la última que hizo fue la versión de premam que realmente es una película mali alam pero le hicieron versión telugu esta otra chica tamana batia ella la vi en baobali sale súper bonita es un papel muy interesante así como una amazona o algo por el estilo además es conmigo es con el amor de mi vida con el hombre que me casaré en algún momento rana de aguati de pica paducone yo lo único que tengo que decir es que a mí ella me encantó y me compró con su papel en picú yo ya la había visto pues obvio en varias películas pero su papel en picú es que yo amo esa película y me encantó el papel de ella así toda brava toda mala clase igual me parece una mujer súper bonita me parece que tiene una fuerza en los ojos así como súper penetrante bueno esta chica callal agar agar callal agarwal callal agarwal callal callal yo la vi en una película que se llama magadera la vi junto a este repapacito rico lindo chico que se llama ramcharán a esta chica le fue súper bien en esa película y también pues me parece que tiene pues como como carisma me parece que que actúa chévere la muchacha así y me parece que es bonita también tiene unos ojos así como súper grandes kangana ranaut a mí me parece una actriz divina o sea físicamente hablando me parece que es una mujer hermosa es muy buena actriz también fue más reconocida pues que siempre con queen esta chica es shradd akapur recordada especialmente por haber protagonizado la inolvidable película a chiqui 2 me parece que tiene un rostro pues súper lindo también tiene un cuerpo muy bonito y bueno tiene la verdad una carrera bastante bastante prometedora nuestra siguiente chica es anushka sharma anushka sharma a mí me parece una mujer muy bonita anushka se ha hecho muchísimas cosas y yo no entiendo para qué ella desde que debutó era una mujer divina para qué para qué se hace tanta cosa si ella es tan linda la viene a edil high y sale divina o sea sale súper bonita y ese cabello así espectacular brillante esas ondas ese maquillaje esta chica viene de la industria del cine maliolam esta chica me parece muy bonita y quiero aclarar algo sobre las actrices del cine maliolam y es que en esta industria pues como que todo es más natural incluyendo a los actores y las mujeres pues no son así las mujeres despamparantes el maquillaje el peinado el cepillado perfecto la ropa que súper fashionistas no pero son muy bonitas a mí ella me parece súper linda me parece muy natural y en fin esta chica es Radhika Apte esta señorita yo la conocí en la película que se llama Manji que es el hombre de la montaña y después la vi en Badlapur una película que me encantó en Badlapur sale pues así súper bonita súper regia ella no es como de hacer cine tan re 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 comercial eso me parece que pues precisamente le da un toque muchísimo más interesante a su carrera y además pues es divina esta chica también es del cine Malia Lam y me cae demasiado demasiado bien se llama Parvati a ella la vi en Bangalore Days en Bangalore Days está de cabello corto de cabello corto pues no se me hace es muy bonita la verdad me parece que no le favorece pero después la vi en Charlie donde sí me parece que sale súper linda súper natural como una chica mochilera y además ella me cae súper 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 bien Madonna Sebastian es otra actriz del cine Malia Lam no ha hecho pues muchas películas porque apenas pues como que su carrera empezó a despegar tampoco es una mujer así pues despampanante pero hay algo en ella que no sé me parece que es me parece más bien que sea como una mujer muy dulce tiene una sonrisa muy dulce y unos ojos muy expresivos Anupama para Mishwarya esta chica la vi en la película Premam película que adoro y amo con todas las fuerzas de mi alma como pueden ver tiene un cabello bastante particular pero les recuerdo esta chica es del cine Malia Lam donde las actrices pues son más naturales y Leana de Cruz me llamó especialmente la atención el cuerpo que tiene porque es que ella tiene cuerpo así pues como de guitarra ella es o sea tiene unas caderas impresionantes y pues pero a mí me parece que se ve muy bonita bueno la siguiente chica es Samantha Ruth es una chica que trabaja en la industria del cine Telugu me parece así que tiene como bonita cara bonito cuerpo ojalá pues como que también le pare pues ahí a todos los retoques que se hacen porque pues a la final terminan es como tirándose en el rostro pues no sé no sé y bueno esta fue mi última actriz si a ustedes no les parece si no saben que me pasó que puse a esta o que dejé de poner a la otra déjenlo en los comentarios si tiene un top 5 un top 10 lo que sea un top 2 etcétera 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 y esperen el video de los chicos porque ese también lo tengo chao chao